Música Se han venido adoptando nuevas alternativas que ayudan en la parte económica dentro de la infraestructura de las viviendas y en cuanto a la construcción de las casas de adobe. Nosotros creemos que es importante ir retomando lo que son las técnicas de construcción con materiales locales, ¿Qué es lo que te ayuda en esto? Bueno, disminuir los costos de la vivienda, pero además los materiales locales tienen otro conjunto de beneficios de carácter ambiental, culturales, etc. Pero si nos vamos meramente al factor económico, es importante saber que si en tu municipio tenés madera, tenés tierra, tenés piedra que te pueda ayudar a construir la vivienda, eso te va a reducir los costos, siempre y cuando lo sepamos utilizar bien. En el municipio de San Dionisio se ha construido la primera vivienda a base de adobe y por supuesto con la asistencia técnica requerida que también aporta a la calidad de vida de las familias. Es por eso que en la cooperativa Modesto Celedón de San Dionisio se ha construido una vivienda de adobe, es la primera en el departamento que se construye con normas técnicas internacionales, con normas técnicas que son antisísmicas y con la asistencia técnica profesional que amerita una construcción de este tipo. ¿Cuál es el objetivo de construir esta vivienda? Bueno, es poder demostrar que si nosotros manejáramos las técnicas de construcción con materiales locales, podemos construir de calidad. Cuando hablamos de calidad, no exageramos al decir que es una calidad mejor incluso que los materiales industrializados. Para el 8 de julio se tiene previsto el lanzamiento de este nuevo modelo de construcción a base de adobe. De la misma manera, en los próximos días se realizará la inauguración de 10 viviendas en el municipio de Esquipulas y el trabajo continúa con las diferentes cooperativas. Informó Erika Rosales.